Más de 30 libros y una cajita literaria. Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este es un video en el que no pretendo fomentar el consumismo, pero ustedes me piden constantemente que les enseñe todos los libros que me llegan y la verdad es que la semana pasada, durante varios días seguidos, me estuvieron llegando paquetes de libros y no con un libro, sino con muchos libros que les estuve enseñando a través de Instagram, pero ustedes me pidieron que les enseñara todos los libros en el canal porque el video se queda permanentemente, no se borra las 24 horas. Y solo como aclaración, estos son los libros que me envían las editoriales, no los compré yo, quiero aclararlo porque luego me dicen, vale, tranquilos. Los libros fueron enviados y yo quiero enseñárselos, ustedes apunten, decidan si compran, no compran, no es obligación, muchachos, no se sientan presionados. Eso es lo importante, porque luego me mandan mensajes y me dicen, por tu culpa tengo una lista interminable. Eso me da gusto, porque eso quiere decir que siempre van a tener un libro por leer, pero tampoco quiero que sientan presión por todos los libros que les enseño, de verdad, o sea, no es mi culpa, yo nada más quiero mostrárselos. Y bueno, en esta ocasión, sí, saquen un cuaderno, apunten, porque lo más probable es que su lista de pendientes crezca. Llegaron paquetes tanto de Editorial Planeta como de Penguin Random House, también tengo una cajita literaria que quiero enseñarles, y también quiero comentarles que hay de todo, literatura juvenil, literatura infantil, thriller, feminismo, etcétera, entonces hay como una variedad muy grande. Voy a empezar rápidamente con todos esos títulos, les voy a platicar un poco de lo que se tratan esos libros, aunque no los he leído, pero les puedo leer un poquito de lo que viene en la contraportada. Y bueno, voy a empezar con este, que se llama El asesinato de Butterfly Joe de Ridian Brook, no lo he leído, es de Editorial Planeta, y nada más dice, entre sexos, droga y música country, Liu, Butterfly Joe y Mary salen en búsqueda del gran sueño americano, embarcándose en una aventura por carretera a través de Estados Unidos, al tiempo que intentan vender una sospechosa colección de mariposas, que dependiendo de las circunstancias, podría convertirlos en millonarios o en criminales. Y nada más dice, intrigante, divertida y entrañable, Ridian Brook, autor de la aclamada novela El día que vendrá, que tampoco he leído, ha escrito un tributo a la ingenua ambición de la juventud y a los amigos, que sin hacer preguntas, se embarcan en grandes aventuras, que luego se convierten en leyendas, de lo que significa vivir sin seguir las reglas. Este es el primero. El segundo es de Penguin, es del sello Montana, es un libro para niños, se llama La diversión de Martina, en este caso es Magia en el bosque, son libros para niños de 10 años en adelante, ya los abrí todos para poderse los enseñar. Miren, estos libros son como muy amigables, y yo los recomiendo, pues sí para 10 años en adelante, pero pues también si sus hijas o sus hijos quieren leer algo, puede ser también como un poquito para desde los 9. Estos libros de La diversión de Martina son una serie de libros, no crean que es el único, hay varios que pueden ir comprando para ir leyendo las diferentes aventuras. Bien me llegó este libro, que se llama En el país de la nube blanca, de Sarah Lark, y esta es como una nueva edición. Yo tengo los libros anteriores, que son unos tochotes, que son mucho más grandes, y esta edición es como mucho más chiquita. Y si no han leído En el país de la nube blanca de Sarah Lark, y les gustan las historias de familia, bien ambientadas, con un poco de historia, romance, la verdad es que se los recomiendo mucho. Estos libros a mí me gustaron muchísimo. Creo que son tres libros, el último no me encantó, porque sentí que ya la historia se alargaba mucho, pero este me gustó, y no saben cómo lo disfruté. Y dice rápidamente, Londres, 1852, dos chicas emprenden la travesía en barco hacia Nueva Zelanda. Para ellas significa el comienzo de una nueva vida, como futuras esposas de unos hombres a quienes no conocen. Wineira, de origen noble, está prometida al hijo de un magnate de lana, mientras que Helen, institutriz de profesión, ha respondido a la solicitud de matrimonio de un granjero. Ambas deberán seguir su destino en una tierra a la que se compara con el paraíso, pero allanar el amor y la felicidad en el extremo opuesto del mundo, saben que me gusta la ambientación. Después de ese libro, yo quería ir a Nueva Zelanda, como siempre me pasa. También me llegó este libro, que se llama La canción de los maoris, que es de la misma serie de El País de la Nube Blanca, también de Sarah Lark. No me acuerdo si es el segundo o el tercero. Y nada más dice, En la canción de los maoríes, las primas Elena y Kura, Eleni Kura, nietas de las primeras colonas británicas llegadas a Nueva Zelanda, que conocimos en el País de la Nube Blanca, forjarán su propio destino entre las raíces inglesas y la llamada del pueblo maorí. En tiempos convulsos vivirán los vaivenes de una tierra comparada con el paraíso, a la que llegan misteriosos desconocidos decididos a quedarse. La verdad, como les digo, los van a disfrutar mucho. Otro libro que llegó es este, que se llama Caterina Da Vinci. El origen es de bolsillo, está muy chiquito. Y este libro habla de la mujer que estuvo, o bueno, que fue compañera de Da Vinci. Aquí te dice que fue una de las mujeres detrás del gran genio del Renacimiento. Yo no diría detrás, sino a un lado. Pero creo que puede estar muy interesante descubrir la historia de esta mujer, porque además yo nunca había escuchado nada de una pareja de Leonardo Da Vinci. Entonces creo que también puede ser una muy buena opción. Tiene doscientas y piquito de páginas, no está tan extenso. Otro libro, este es infantil. También se llama El escape de la robot salvaje, de Peter Brown. Este libro es la segunda parte. La primera se llama Robot salvaje. Lo he recomendado en muchos lugares y la verdad es que nunca lo leí. Y mis hijos tampoco, porque estoy en una etapa complicada. Vale tiene como muy claro lo que quiere leer, pero Pato está en etapa de negación y no quiero obligarlo para que al rato no odie la lectura. Es Planeta Junior. Yo le calculo que debe ser como de niños de diez años en adelante. Está ilustrado. Ahí tiene algunas imágenes para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, ya si lo leen, me comentan qué les parece. Y yo esperaría que alguno de mis hijos me hiciera caso y lo leyera. Muerte lenta de Luciana B. de Guillermo Martínez. Guillermo Martínez es el autor de Los Crímenes de Alicia, que ya saben que fue un libro que leí recientemente. Y este libro también se ve muy interesante. Está súper chiquito. Aquí dice Crimen y Misterio. Obviamente por el título, pues es lo que me podía imaginar. Diez años después, nada queda en Luciana de la muchacha alegre y seductora a la que el famoso escritor Cluster dictaba sus novelas. Tras la trágica muerte primero de su novio y después uno a uno de sus seres queridos, Luciana vive aterrorizada, vigilando cada sombra, cada persona que se cruza a su lado, con la sospecha de que esas muertes no pueden ser casuales, sino parte de una venganza metódica urdida contra ella. Un círculo a su alrededor que solo se cerrará con el número 7. Tras el impresionante éxito internacional de Los Crímenes de Oxford, Guillermo Martínez ha escrito una obra de una intensidad extraordinaria que lo confirma como un autor de referencia de la literatura contemporánea. Muy chiquito también y me dan mucha curiosidad, también me dan ganas de leerlo. Este libro, no saben cómo se me antoja, es un thriller, pero por lo que dice en la contraportada, ya me vi leyéndolo, se llama Obsesión de Madeline Stevens, este editorial Planeta, y sí se los voy a leer porque van a ver por qué me llamó tanto la atención. Ella no tiene ningún centavo, se gasta el dinero en café, apenas puede pagar la renta y sale con hombres mayores con tal de que le inviten la cena. O sea, está buscando un sugar bag. De un día para otro, esta rutina cambia cuando Lonnie y James, una joven y adinerada pareja neoyorquina, le ofrecen un trabajo de niñera y la rescatan de su precaria realidad. Sus días ya no son iguales, ahora cuida un bebé en una elegante casa y con relativa naturalidad se integra al nuevo y lujoso entorno. Aunque ella y Lonnie tienen 26 años, las diferencias son escalofriantes. Lonnie tiene un marido amoroso y un hijo, un innegable talento artístico y mucho dinero. ¿Por qué Ella no puede tener esa vida? Ah, es que al principio les dije, ella no tiene un solo centavo, pero es Ella. Ella se llama. Ese resentimiento pronto se convierte en una obsesión por encontrar la imperfección en la vida de Lonnie. Ella comienza a observarla, a descubrir sus infidelidades, a recolectar las notas que escribe, a analizar y clasificar sus pertenencias. Se siente inevitablemente atraída por la vida de una mujer que parece tenerlo todo y nada, al mismo tiempo. Ya ven por qué quiero algo, algo tiene que pasar en este libro interesante. Por eso es que tengo tantas ganas de leerlo. Desde que llegó y lo vi, dije, ok, es una siguiente lectura. El escándalo del siglo de Gabriel García Márquez es un libro que no solamente llegó, sino que además ya descubrí que van a presentar en la FIL Guadalajara y ya lo tengo hasta señalado en el calendario porque obvio me interesa saber qué se va a decir al respecto. Narrador universal, maestro de periodistas y explorador de los vastos universos de la cultura. Gabriel García Márquez disolvió en su obra las fronteras entre periodismo y literatura. Resultado de esta tensión, aquí se reúnen medio centenar de textos periodísticos donde se encuentran las primeras menciones a los Buendía y Aracataca. Retratos de figuras como Fidel Castro, Hemingway y el Papa Pío XII, los cuales son esbozos de personajes que alcanzan dimensiones literarias, así como frescos coloridos del ambiente artístico y político de los distintos países donde transitó el Nobel colombiano a lo largo de cuatro décadas de ejercer el mejor oficio del mundo. Y miren, aquí están en Caracas las mujeres que desaparecen en París, 24 horas perdidas en la vida de Wilma. Son como varios textos, creo que puede estar muy interesante y me interesa más conocer la opinión de otras personas al respecto. Siguiente libro y se llama Va, no pongas esa cara, es de Toño Malpica y Alejandro Magallanes y ya lo leí. Porque lo leí en una tarde así súper rápido, es para niños de ocho años en adelante. Y miren, está todo ilustrado, tiene un mensaje súper bonito. Aquí está. Y dice, este libro trata de presidentes, actrices, actores famosos, escobas, estadísticas, caracoles, futbolistas, hormigas, escarabajos, hornos, recetas, dinosaurios, peleas, violines y de algunos días que vive una niña que se llama Genoveva. Y la verdad es que me gustó. También está este de Viviana Rivero que se llama Zafiros en la piel. En cuanto mencioné este libro en Instagram, todo mundo empezó a comentarme que Viviana Rivero es una escritora argentina que es muy reconocida allá. Yo ya la había escuchado, nunca la he leído. Y este libro es un libro de relatos. Son 12 relatos y me gusta porque pues pueden ser lecturas así muy cortitas para no necesariamente leer en una sentada, sino poco a poco ir leyendo algún relato. Y me causó mucha curiosidad porque varias seguidoras empezaron a escribirme y a mandarme fotos con Viviana y a decirme que tiene libros muy buenos. Entonces ya le estaré dando oportunidad a Viviana Rivero. Pero este libro se llama Espacios Pequeños, también es de Planeta Junior. Es un libro de miedo. Yo reté a Pato a que leyera este libro y me dijo que no lo iba a leer, que estaba yo mal si creía que él iba a leer un libro de miedo. Y ya la verdad decidí dejar de presionarlo. Ya le dije a Vale que lo lea, pero me dicen que es un libro sí como para edad de Pato, 12 años en adelante y que sí da un poquito de miedo. Y nada más les leo aquí el primer párrafo porque está muy largo. Cuando Oli se encuentra con una misteriosa mujer que entre lágrimas amenaza con tirar un libro al arroyo, no lo piensa dos veces, se lo arrebata de las manos y huye con él. A las pocas páginas Oli queda enganchada con la escalofriante historia que cuenta espacios pequeños. Hace cientos de años en una granja vivía una joven, los dos chicos que estaban enamorados de ella y un extraño hombre sonriente. Un espectro siniestro capaz de complacer tus sueños más deseados, pero solo a cambio de un precio muy alto. También creo que si a sus hijos les gusta este género, puede ser una muy buena opción. Nada más, obviamente, si les da mucho miedo, acompáñelos, tampoco los dejen solitos. El anónimo de Natasha Preston. Alguien te observa desde las sombras. Lo que dice aquí en la contraportada, me llama mucho la atención también. Es que saben que todos los libros de suspenso y de thriller me gustan. O sea, son como los que más me enganchan. Un admirador secreto puede ser mortal. Cuando Laila y sus amigos recibieron el anónimo, lo tomaron a broma. Un admirador secreto parecía una tontería por la que no valía la pena preocuparse. Ese fue el primer error, porque pronto uno de ellos desaparece y recibe un nuevo mensaje. Serás mía. Imagínense, qué miedo. Yo no he leído nada de Natasha Preston y espero estarlo haciendo pronto. Tengo mucho thriller por leer. Este libro se llama El machismo invisible. Marina Castañeda es la autora y es de bolsillo. Y me gusta porque dice, 9 edición incluye un capítulo sobre el movimiento Me Too. Me Too fue un movimiento que se desató a raíz de todo el abuso que se comete en contra de las mujeres. Y fue una manera de poner evidencia a todos estos hombres en diferentes ámbitos, tanto literarios, artísticos, etcétera, que acosaban a mujeres. Entonces creo que este libro puede estar muy interesante. Y dice aquí atrás, No es necesario ser mujer para ser víctima del machismo, ni hombre para ser machista. Ambos padecen las formas sutiles del machismo, tan profundamente arraigadas que se han vuelto invisibles. El catálogo machista de las emociones es un capítulo. El poder de prohibir, la incongruencia, el doble vínculo, la mujer invisible, la mujer como sirvienta, proteger a las mujeres. Son algunos de los capítulos que les estoy leyendo. Del machismo a la comunicación. Entonces, bueno, ya también le estaré dando oportunidad. Ustedes saben que leo pocos sobre feminismo, pero bueno, me gustaría empezar con algo y creo que esta puede ser una gran opción. Este libro también llegó. Es un libro de cuentos de Gabriel García Márquez, ilustrado. Creo que esta es una súper opción para acercar a nuestros hijos, para que conozcan a este autor colombiano. El libro está hermoso. Ahí se me cae. Y se los voy a enseñar rápido. También ya lo había yo abierto para que ustedes lo vieran. Son varios cuentos. Vienen ilustrados. Se llama La luz es como el agua. Y como les digo, es una buena manera. No solamente es darles el libro a los niños, es leer los cuentos con ellos, sobre todo si queremos que se interesen. Hay que tomarnos un tiempo y puede ser un cuento por noche, antes de dormir, ¿saben? Para poder platicarlo. Y el libro está precioso, además. No sin mi bicicleta, una guía para sobrevivir sobre dos ruedas. Este libro, cada que lo veo, me recuerda a cómo yo aprendí a andar en bici para hacer triatlón. Digo, sí sabía andar en bici, normal, cuando era niña, pero cuando aprendí a andar en bici, de ruta y contrarreloj para hacer triatlón, la verdad es que fue una experiencia muy divertida. Entonces veo este libro y digo, ¡ay, qué bonito! Porque dice, andar en bicicleta es uno de los placeres más sencillos de la vida. Resulta divertido, liberador y beneficioso para el planeta y nuestra salud. No sin mi bicicleta es una guía práctica para disfrutar la vida sobre dos ruedas, con muchos consejos para mejorar tu experiencia y pedalear con confianza y estilo. Y una de las cosas más importantes de la pedaleada es sentirnos seguros, porque vivimos en un país en el que el tema del ciclismo o andar en bicicleta en la calle resulta complicado. No nos sentimos seguros, nos da terror y se los digo por experiencia. Hasta que empiezas a agarrar confianza y aprendes a controlar tu bici, porque no puedes controlar todo lo demás. Pero es bien importante, pues tomar en cuenta, mira, verifica las llantas, comprueba las zapatas, limpia la bicicleta, llévala al taller, darle mantenimiento o servicio es muy importante. Miren qué otra cosa, los accidentes ocurren. Por eso siempre casco, nunca audífonos. Ese es un consejo que yo les doy. Mucha gente sale a andar en bici con audífonos puestos y escuchando música. Error. Tienen que quitárselos para oír lo que pasa a su alrededor, coches, gente, todo. Hay que estar al pendiente, hay que estar a las vivas. Entonces este libro me parece también muy bonito y además, bueno, tiene muchos tips. Viajar con una bicicleta, alquilar una bici, pedalear con niños, lleva un mapa. Igual y en una de esas regreso. Ocho lugares que me recuerdan a ti es la nueva edición de este libro de Alberto. Es también de Editorial Planeta. Tiene un nuevo capítulo y dice, en tiempos oscuros siempre vale la pena tener a la mano una historia de amor. Alberto Villarreal se enamora mientras se enamora al lector con sus palabras. Y eso dicho por Benito Taibo, viene este mapita aquí. Yo tengo este libro, pero lo tengo con la edición antigua. Y la verdad es que está súper bonita la nueva edición. Otro libro es este, Ramona Blue, dice, autora del bestseller del New York Times, Dumpling. ¿Dumpling no es la película que está en Netflix? Creo que sí, ¿no? Este es literatura juvenil. Con su inconfundible cabello azul y su más de 1.80 de estatura, Ramona Blue está segura de unas cuantas cosas. Le gustan las chicas, adora a su familia, la natación es su pasatiempo favorito y está destinada a algo mucho más grande que el remolque en el que vive. No obstante, nada le resulta fácil con una madre inestable, un padre amoroso pero deprimido y una hermana adolescente que los ha sorprendido a todos con un embarazo. Estos libros, la verdad, luego los disfruto mucho porque no solamente los puedo comentar con Vale, sino también porque siempre tienen un mensaje. No he leído este libro, pero he escuchado cosas muy buenas. Entonces, espero poder leerlo, tener tiempo de leerlo en estas próximas semanas para poder compartirlo con ustedes. y si es una lectura adecuada, dársela a nuestros hijos que tengan entre 15, 14 y ya para arriba porque luego resultan muy interesantes. Les digo que siempre dejan un mensaje. Todo sobre nosotras de Mónica Lavín. Nunca he leído a Mónica Lavín y tengo muchas ganas de hacerlo porque he leído muy buenas cosas al respecto de esta escritora mexicana. Es un libro muy chiquito y les voy a leer la contraportada porque me parece muy interesante lo que dice. Han pasado muchos años desde la última vez que se vieron. Ha cambiado el escenario y ellas también. Alejandra, Carla y Nuria se reúnen en Portugal para celebrar su cumpleaños y se dan cuenta de que a pesar del tiempo, la ausencia de Renata sigue siendo un recordatorio de un pasado común, el terremoto del 85. Todo sobre nosotras es un profundo homenaje a la complicidad femenina, a la manera en que estas amistades cambian la vida de las mujeres y las enfrentan a lo más vulnerable del corazón humano. Muchísimas ganas de leer este libro. Espero, siempre digo, espero leerlo pronto, pero pues es que la verdad sí espero leerlos pronto y estarles haciendo reseña y comentarios y etcétera. Bestseller instantáneo del New York Times. Eso es lo que dice The Única Mujer de Mary Benedict. Para Heidi Kiesler, joven actriz judía, su belleza ha sido salvación y tormento. La protegió de los nazis, pero la condujo a un opresivo matrimonio con el traficante de armas de Hitler y Mussolini. Subestimada por todos a su alrededor, escuchó los planes secretos del Tercer Reich cuando acompañaba a su esposo a cenas y fiestas de negocios. Una cautivadora novela basada en la historia real de una mujer extraordinaria, estrella de cine e inventora que revolucionó la comunicación moderna hace más de medio siglo, sentando las bases para el Wi-Fi y el Bluetooth. Tengo tantas cosas con leer y tantos libros que quiero leer a la de ya. Estos libros yo se los recomiendo para niños de cuatro años en adelante. ¿No saben qué bonitos son? Son una serie de libros también. Se llaman Ula y Hop y este se llama Van a la escuela. Hay otros. Pero lo que me gusta de estos libros es que se habla también del tema de reciclaje porque Ula y Hop son dos seres diminutos que viven en cosas recicladas. El libro está totalmente ilustrado con letra grande. Sí es para niños pues entre cuatro y seis años y apenas están aprendiendo a leer ya los cuatro. Bueno, ustedes los pueden ayudar pero resultan como muy entretenidos estos libros. Novia que te vea de Rosa Nizán también es una edición de bolsillo y dice Oshinika, una joven perteneciente a la comunidad cefardí en el México de los años 50, comparte a través de lo escrito en su diario sus anhelos, temores e inquietudes mientras crece y es preparada para algún día convertirse en esposa. Pero mientras ese momento llega descubre el mundo académico y empieza a preguntarse si otra forma de vida es posible para ella y para las mujeres que la rodean. Y si se atreviera a cambiar el rumbo de su vida se nos revela un México conformado por minorías que luchan por integrarse a una sociedad plural y en proceso de transformación se renunciara a sus costumbres, creencias y formas de expresarse. Uy, uy, uy. La familia es ciencia. Este libro dice para niños de siete años en adelante la verdad lo amé cuando lo jeé. Fíjense, es como para acercar a nuestros hijos a temas importantes que además creo que los pueden ayudar mucho para el colegio. Sistema solar, Hoyos negros y materia oscura, Saturno, miren, viene Giovanni, Domenico Cassini como biografías, Historia de la tierra y mares. Creo que estos libros le sirven muchísimo a los chamacos cuando tienen que reforzar algo o queremos generar interés en ellos sobre ciertos temas, partes de las plantas. O sea, esto les juro que sí lo van a ver en la escuela. Otro más es este que se llama Pequeños Robots Malvados de Damien Love. Este libro yo le calculo que es para niños de 12 años en adelante porque ya no trae dibujitos y hasta mucho más extenso y dice un día de invierno Alex recibe un misterioso regalo de su abuelo un pequeño robot con una nota que dice este es especial. Extraños sucesos comienzan a tener lugar y Alex sospecha que su nuevo robot más que especial puede ser mortal. Siempre que les recomiendo un libro para niños o para sus hijos siempre les digo también que ustedes le den una revisada antes para que sepan más o menos qué es lo que van a leer porque yo puedo decirles este libro es para niños de 4 pero a lo mejor el tema no les interesa o hay cosas que a sus hijos de cierta edad les causan un poco de más impacto entonces siempre están al pendiente de lo que leen. Si alguien se los recomienda está bien si alguien que piensa como ustedes ya lo leyó para sus hijos está padre pero no compren un libro nada más así porque sí sobre todo en el tema de libros para nuestros hijos y se los den no porque lean quiere decir que estén leyendo libros adecuados para su edad ojo otro libro es este los sensibles no nos quitan los chingonas miren se los he recomendado ahí en instagram porque este ya lo empecé a leer y ustedes me dijeron vale pero si tú no lees libros de superación personal ¿por qué nos estás recomendando este? es que no es de superación es más como de empoderamiento una de las cosas que me ha gustado este libro es la manera tan fresca de platicar las cosas y habla entre muchos otros temas de las expectativas que tenemos las mujeres sobre nosotras mismas y las expectativas que ponen las demás personas en nosotras ¿qué se espera? y como es válido decir ni las expectativas que yo puse sobre mí misma estoy pudiendo cumplir ahora imagínate que las expectativas que tienen alguien más sobre mí me causen presión y es tomar decisiones ser felices hacer un lado las relaciones tóxicas habla mucho del tema de las redes sociales y de la perfección que vemos en las diferentes redes y como eso causa una presión en nosotras y como la vida real no es así miren por ejemplo lo hablo ahorita y lo primero que leo es neta migui ya supéralo no vas a quedar bien con todo el mundo entonces por eso es que he estado subrayando tanto por ejemplo las emociones no se deciden simplemente sucede hay que aceptarla sí o sí ¿cuántas veces nosotras mismas nos reprimimos y es no llores ¿por qué no? no te enojes ¿por qué no? si tengo motivo para enojarme por eso me ha gustado este libro y les tengo que decir que he sacado muchas frases y se las he ido pegando a Vale en su espejo frases que creo que le pueden servir se las he ido pegando las escribo en un post-it y las he ido pegando entonces más o menos esos son los temas que encontramos en los sensibles no nos quita los chingonas de Romina Sacre y por eso lo he estado compartiendo porque me gustó y ya los últimos tres libros que me llegaron son para niños uno es este Vidas sin fronteras 51 historias para derribar los muros es muy del formato de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes este libro es de Alfaguara hay uno que se llama cuentos de niños para ser diferentes y miren es muy así pero son de personas que han triunfado en otros lugares que no han sido el lugar donde nacieron y pues está Cristóbal Valenciaga está acabo de ver a Freddie Mercury bueno hay muchísimos Jane Goodall James Baldwin Isaiah Berlin Ingrid Bergman ven muchos 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 y bueno viene una pequeña biografía y están ilustrados tengo estos dos libros que son las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain son clásicos de Alfaguara son para niños de nueve años y más están ilustrados vean que belleza tiene no tantos dibujos la verdad pero pues la edición está súper bonita y creo que es una buena manera de acercar a nuestros hijos a los clásicos si les gustan no los presionen no vayan a llegar si nunca han leído nada y de repente llegan con esto les puede gustar les puede no gustar entonces sondeen primero pero las ediciones están hermosas de hecho ya vi que hay una edición de Mujercitas y esa edición me gustó mucho también pero bueno aquí están estos dos y ya por último porque se me estaba olvidando llegó este también esta nueva edición de Booket de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo ustedes saben que es un libro que me gusta es un libro que ya les recomendé en varias ocasiones pero esta nueva edición está así súper chiquita miren me encantó porque yo tengo el libro normal la edición normal pero este está así como más compactito y antes de que termine el video voy a abrir con ustedes esta cajita literaria que me mandaron de Books Club oigan me gusta mucho mucho que venga el nombre en grande me parece una cosa indispensable para poder distinguir la cajita vino un poco arrugadita porque paquetería no la trató muy bien pero lo importante es lo que hay adentro espero que venga en buenas condiciones miren el libro que viene adentro es en las montañas de la locura y otros relatos de Lovecraft es un libro de Alma Clásicos Ilustrados ustedes saben que amo los libros de Alma Clásicos Ilustrados y este es el libro que corresponde al mes de octubre por eso mandaron a este autor me gusta el libro viene en perfecto estado no viene nada maltratado entonces quiere decir que la cajita sí sirvió de protección y creo que aquí adentro debe venir bueno no sé debería como que el folletito donde vienen todos los libros de Alma ¿qué otra cosa viene aquí? ay miren viene este que se llama Recorrido Books guía que te acompañará a disfrutar más el viaje de tu books y me gusta ah sí miren es la cajita de octubre tiene motivos ahí como de Halloween y viene el libro ¿por qué es el libro? viene un poco del autor viene un dato curioso que vamos a leerlo dice la serie Stranger Things es reconocida por su arraigada nostalgia a los ochentas pero en la temporada 2 el monstruo tomó inspiración de mucho más atrás de los escritos de Lovecraft de 1915 wow otro dato me dice chin Guillermo del Toro escribió el guión cinematográfico pero Warner Brothers no quiso financiar el proyecto iba a ser interpretada por Tom Cruise y James Cameron miren viene una cita viene una frase y al final dice por qué elegimos este libro y es bueno y al final dice por qué elegimos este libro para disfrutar de este mes de miedo Halloween atrae el terror y nada mejor que adentrarnos en los maravillosos mundos de terror de Lovecraft entonces viene así como una justificación para poder saber por qué eligieron el libro pero me gusta que vengan datos también porque no es nada más que venga así como el libro y ya me gusta esa parte que tengan ese detalle viene también aquí un separador miren es como de holograma y ya por último viene esta bolsita bueno creo que es bolsita sí vamos a ver viene personalizada miren es para meter mi lea es para meter mis libros me gusta porque el material es como lona es como material resistente y parece hasta como impermeable ¿saben? o sea si le cae agua no se mojan los libros pero amo que venga con mi nombre así super Halloween esca ya más adelante estaré pensando ya les platicaré si podemos hacer un sorteo de una cajita literaria espero que les parezca la idea me encantaría hacer un sorteo de una cajita literaria que les llegara de sorpresa sin que supieran qué libro viene adentro para que fuera así mucho más emocionante y pues nada estos son los libros que llegaron hasta aquí ya todo este book haul que me estaban pidiendo como les digo no es por fomentar el consumismo pero tienen muchísimas opciones les mando un abrazo con mucho cariño que tengan un día extraordinario si les gusta el video porfa denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video la próxima semana les mando besos que tengan lindo día bye bye